El Rincón de Isolda, un segmento hecho para ti Ha llegado el momento de disfrutar del Rincón Variedad, entrevistas, El Rincón de Isolda, Rincón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición más de El Rincón de Isolda Estamos en esta nueva temporada verano 2018 Y esta tarde en el jardín nos acompaña el asambleísta Pedro Mejía Que está haciendo historia porque es el primer dominicano En ser, llegar a la asamblea de la legislatura estatal de Nueva Jersey Bienvenido al Rincón, un placer tenerlo aquí con nosotros El placer es mío, para mí es un placer que tú me hayas invitado a tu rinconcito Me siento orgulloso, un privilegio de estar aquí contigo Tener una persona que, vaya, famosa No, famosa nada Hemos estado trabajando muchos años y tres décadas ya por la gracia de Dios Aquí en este mercado y qué bueno Asambleísta Mejía, cuando usted llega a la asamblea estatal A través de que el Partido Demócrata le pide Para llenar esta vacante que se quedó a través de la renuncia del señor Prieto Sin embargo, usted tiene ahora la posibilidad de continuar ese legado De ser elegido por el pueblo en noviembre Pero me llamó la atención su historia Porque usted llegó aquí como todo inmigrante A buscárselas con una maleta llena de sueños Trabajó como carnicero Ha hecho todo tipo de trabajos ¿Alguna vez cuando usted trabajaba como carnicero Pensó que iba a llegar a la asamblea estatal de Nueva Jersey? Nunca en la vida, para mí esto es un sueño que a veces ni me lo creo Porque yo fui el único varón que tuvo mi mamá, somos tres Y el único que vino aquí a los 15 años, solo, sin madre, sin padre Y yo fui el papá y la mamá de mi mamá Porque mi mamá no tenía ayuda ni nada Yo dije, mamá, te voy a ayudar Voy a salir a camino Me voy de aquí Y nada, me fui a Puerto Rico Llegué allí Allí me puse a trabajar como carnicero Conseguí mi documento Me casé Tengo, soy padre de tres hijos Tengo aproximadamente 29 años de casado Wow, qué bien Tengo la única mujer O sea, que es un hombre de familia Soy de familia, exacto, y le he dado buena educación a mis hijos Tengo una teacher Una profesora Profesora Y tengo un niño que va a ser doctor Que en dos años va a ser doctor O sea, entre sus hijos hay una profesora y otro que está Y un doctor Un doctor, qué maravilla Y la otra está estudiando farmacia Ah, va a ser farmacéutica Qué bonito, mire, salud por eso Salud con agua efervescente Bueno Porque yo creo que ese tipo de historias De inmigrantes que vienen a aportar Que no son animales No, no somos carga No son carga Contrario a lo que piense El actual presidente de los Estados Unidos Cuando usted como asambleísta Y como persona que tiene Ese trayectoria Esta historia tan bonita De ejemplo y superación Escucha la retórica que hay actualmente en Estados Unidos Tan anti-inmigrante Al punto de que se les ha llegado a llamar incluso animales ¿Qué siente y qué puede usted hacer ahora Desde esa posición de poder Para contraatacar eso? Mira, para mí eso es algo vergonzoso Cuando a un inmigrante le llaman animal Porque ellos no Esta es una ola de odio Contra nosotros los inmigrantes Que ha venido pasando hace años Muchos años Pero ahora como que encontraron La manera de soltarlo Por lo que está pasando el país Este presidente que tenemos Que es anti-inmigrante Que Y lo más condenado es Que hay inmigrantes Que están al lado de él Que a veces lo apoyan a él Y esta es una razón para nosotros Los inmigrantes están unidos Porque todos unidos Hacemos las diferencias Y Esto es terrible Ahora mismo Gracias a Dios Que tengo este puesto Que puedo Luchar para ayudar A cualquier inmigrante Que actualmente Estamos trabajando Para darle licencia de conducir En New Jersey A lo indocumentado Que eso viene pronto Muy bien Muy bien Sí, porque muchas de estas personas Tienen años trabajando acá Y Lo que están es como usted dice Aportando que no son cargas ¿Y qué le pareció ese de ese abogado? Que Hasta Terminó siendo expulsado De su trabajo Porque precisamente Por su retórica Antinmigrante De que no quería Aclarar en español En la tienda En el restaurante Donde estaba comprando comida Cuando usted ve todo eso ¿Usted cree que en cierta manera Todo ese escenario Que se ha destapado Tiene que ver Con el hecho De que Donald Trump Presidente Y su lenguaje Y su lenguaje Que usa Hacia los inmigrantes? Mira, tú sabes una cosa Que cuando él dice una palabra Se la tiene que tragar ¿Tú sabes por qué? Porque estas son personas Que van Que son educadas Que no están supuesto Actuar así Alante de la gente Que da rabia Yo soy una persona Que cuando veo Una persona así Me da rabia Que actúen Con un inmigrante De esa manera Que lo quieran humillar Porque si humillan A un inmigrante Yo siento que me humillan A mí Porque yo soy inmigrante También Y la palabra Se la traga a él Porque sabe que Los animales Lo tiene él al lado Porque mira Este es un hombre estudiado Abogado No es para actuar De esa manera Claro Alguien público Alguien que trabaja Para el público Que ayuda Supuestamente Entre comillas Los inmigrantes No es de actuar De esa manera Entonces La palabra Que el presidente dice Acerca de nosotros De todos los inmigrantes Porque cuando se refiere A uno O a dos A tres Para mí es todo Claro, claro Es un poco complicado Y difícil Hay que armarse De mucho valor Y sobre todo Tener paciencia Porque no hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Pero asambleí está hablando Volviendo a su historia Cuando usted empieza A trabajar como carnicero Y luego tengo entendido Que también fue hasta cocinero O sea que Si usted era cocinero De restaurantes Es porque Aparte de buen diente Le sale bien Lo del arte culinario Si, duré Duré como Veinticuco de años Siendo cocinero Porque me gustaba La cocina bastante Y eso fue lo que yo aprendí Cuando llegué acá Y también, claro No solamente en la cocina Yo tengo Como veinte años En la rama de construcción Yo A mi esposa Tiene su licencia Entonces trabajábamos En team Teníamos un team Comprábamos casas Tenemos veinte años Comprando propiedades Arreglándolas Y vendiéndolas Y lo hemos hecho bien Echando para adelante Miren La historia suya Me gusta contarla Porque es una historia De inspiración Que demuestra Y estamos aquí En directo En el patio Así que las olas Están revolteadas En este momento Sí, verdad que sí Qué lindo Pero definitivamente Demuestra Que querer es poder Y que uno puede empezar De abajo Y llegar a la cima Yo, mira A toda la persona Y que ningún trabajo Es de inmigrante No A toda la persona Inmigrante Que viene de este país No importa que sea latino Porque para Para el presidente Inmigrantes son los latinos Yo no sé Si tú te has dado cuenta Porque todo cae En los latinos De otro país Que vienen inmigrantes No son inmigrantes Para él Entonces A todos los inmigrantes Yo le daría un consejo Hay que soñar Y siempre tener un sueño Una meta Para llegar Y saber que todo se puede Si yo llegué Aquel también puede llegar Nada es imposible Maravilloso mensaje Yo creo que con esto Lo vamos a dejar Porque ya no hay tiempo Para más en el Rincón de Isolda Pero antes de partir De despedir el show Algo que no le pregunté Brevemente Que usted quisiera agregar Bueno yo espero Que me apoyen Nuestro latino Especialmente Que me apoyen Porque ahora va a ser La primaria Ahora el día El día 5 Va a ser la primaria Y entonces Estamos trabajando fuerte Haciendo campaña Y nada Que nos apoyen Y que salgan a votar Porque votando Y cuando tú Cuando tú Le haces saber Que tú cuentas El que vota cuenta El voto es poder Así que ya saben Hay una cita En las urnas Y le deseamos La mejor de las Le deseamos La mejor de las suertes Y esperamos Que siga siendo historia Manteniéndose Como el legislador Primer dominicano En la asamblea estatal De Nueva Jersey Este ha sido Un encuentro más De El Rincón de Isolda Con su nueva temporada Será hasta la próxima Muchas gracias Salud Bueno Gracias a ti ¿Le cayó algo En su agua?